Este nuevo aumento de sueldo solicitado por el sindicato médico se sumaría al aumento de hasta 56% que otorgó la salud entre septiembre y enero de este año a los médicos de la institución por decisión de la alta dirección y en cumplimiento del laudo arbitral como ustedes recordarán, mediante el cual se dio solución a la huelga del 2012 como muestra de compromiso y la importancia que tiene este gremio para esa salud y a pesar de que dicho laudo arbitral solamente había establecido que como consecuencia de dicho bono se recibía el 25% hasta el mes de diciembre del 2012 en el presente ejercicio presupuestario a partir de enero de 2013 esta gestión ha destinado 196 millones de soles solamente para atender el incremento de los médicos odontólogos y químicos farmacéuticos eso es un esfuerzo extraordinario que la institución lo ha autorizado para indudablemente atender sus peticiones respecto al cumplimiento de los acuerdos firmados con la presidencia del consejo de ministros el seguro social del Perú en el 2012 por supuesto el seguro social de salud recalca lo señalado esta mañana por la ministra de trabajo de que nuestra institución no mantiene deuda alguna con el gremio médico y que se viene cumpliendo progresivamente con los acuerdos del mismo tal como se ha mencionado con un significativo presupuesto para ello gestión de la institución y reorganización la actual gestión señala claramente que los recursos de la institución son administrados con absoluta prudencia y responsabilidad ya que más del 60% del presupuesto de salud se destina al pago de la planilla de trabajadores quedando un número reducido aún para la compra de medicamentos, equipos y la construcción y o modernización de infraestructura por ello cualquier pedido de aumento salarial perjudica la atención de nuestros asegurados al cual y motivo por el cual esta gestión está totalmente y completamente abocada en ese sentido los resultados de esta política de gestión que solo tiene esta política de gestión que solo tenemos 10 meses a cargo de la dirección de salud se ha logrado solucionar el problema del desabastecimiento de medicinas estando hoy al 97% de abastecimiento en las farmacias de salud en todo el país así mismo se han adquirido equipos como ventiladores, tomógrafos, aceleradores, lineales, etc. por aproximadamente 200 millones de soles los mismos que estarán en funcionamiento a partir del próximo mes de septiembre en beneficio de todos los profesionales médicos para atender a nuestros asegurados son 10 millones de asegurados como es de conocimiento tercerización con el CISOL y con el CIS la actual gestión quiere darle la confianza y tranquilidad a los 10 millones de asegurados que no se privatizará ni se piensa privatizar los servicios que brinda de salud todo lo contrario el máximo plan desarrollado este año es el plan confianza que viene logrando el desembarse progresivo de más de 10.000 operaciones quirúrgicas y que hasta la fecha ha logrado otorgar un pago extra a los médicos que se inscriben voluntariamente en este plan de operaciones quirúrgicas y por lo cual ellos reciben en promedio 7.000 soles por cada 5 horas de trabajo extraordinario respecto al CISOL la institución no paga más de lo pactado la tarifa por consulta especializada fluctúa entre 9 soles y 13 soles por cada consulta especializada que brinda CISOL en tanto que en un hospital de tercer nivel de salud estas costarían algo más del doble en algunos casos dentro del tarifario de exámenes de laboratorio la quinta parte tiene tarifas mayores a las nuestras sin embargo se ha decidido regular la indicación de estos exámenes limitándolos para no influir en mayores gastos por lo tanto se descarta categóricamente cualquier afirmación que ponga en tela de juicio esta trascendente decisión que sin ninguna duda beneficia a nuestros asegurados pues les brinda la capacidad de ejercer su plena libertad de elegir donde quiere y donde debe tratarse en forma oportuna respecto del CIS exalud mantiene un convenio que en el caso de los trasplantes de médula ósea ha logrado atender a tres niños cuyos casos eran de extrema gravedad y urgencia gracias a compromiso de los médicos y personal asistencial del hospital de Baleati estas intervenciones fueron realizadas en forma oportuna en su oportunidad por estas intervenciones el sistema integral de salud pagará a E-Salud 540 mil soles aproximadamente 180 mil soles por cada trasplante habiendo ya otorgado un primer pago adelantado de 100 mil soles asimismo cabe mencionar que las gestiones para la celebración del convenio con CISOL se iniciaron antes del ingreso de nuestra funcionaria doctora Ada Pastor Godizueta quien en su calidad de gerente central de prestaciones de salud ella ha participado con asuntos de orden técnico y no son determinantes para la celebración del convenio por lo cual rechazamos las afirmaciones respecto a que habría cierto nivel de conflicto de intereses en su intervención que habría que habría e esa un e